La Vida de la Vida Por allá, ¿eh? Y este lado de acá no les quedamos. Mire, ahí hay esto. Ya la viajita al día. Cuesta. Cuesta, Lí. ¡Ey, una silla! A ver que no te quede un poco de mano acá. ¡No! ¡Va, tío! ¡Va, tío! Ahí, entiéndase, ahí lo mostró a uno. Estaba solo. Estaba solo. Estaba solo. ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ale, que llena, tío! ¡Sí, sí! ¿Por dónde fue la viajita para allá? ¡Ale, que todo más!